Si te dijeran que tú eres una de las que sale, ¿qué sentiría? Porque he cambiado mucho, mucho. Y porque he visto que he aprendido. Pero yo estoy así como que no sé cómo moverme y caigo siempre lo mismo de... Pues interpretando sanos movimientos, pero... Pero aún así siento que falta más. Y es que es imposible ser la persona que era antes, hace tres meses. Y sé que mis mamás me quieren mucho más hoy. Y mis hermanitos.